Música 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 Te invito a mi casa a mirar la tele Te invito a mi casa a mirar la tele Y después hacemos la sesenta y nueve Y después hacemos la sesenta y nueve Y mi amigo es un hombre, se le fue a Dios Y mi amigo es un hombre, se le fue a Dios Y después hacemos la sesenta y nueve